Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya fueron donde me estéis viendo vos escuchando. Soy Betty Romerito y hoy os voy a decir cómo podemos rotar páginas con ofertas o con landings o con lo que sea para nuestras promociones ya sea de CPA o afiliados. ¿Para qué nos sirve rotar una página, una landing? Pues muy fácil. Muchas veces nosotros queremos promocionar una oferta y esa oferta la tenemos disponible para distintos países. Nosotros podemos tener una landing para cada país o bien queremos hacer pruebas y lo que queremos es probar diferentes ofertas para un solo público. Por ejemplo, si estáis trabajando ofertas de sorteos, a lo mejor queréis promocionar distintos sorteos pero queréis saber cuál va a funcionar mejor. Bueno, pues eso lo metéis en una página que roten las landings y ya con eso sabréis qué oferta está funcionando mejor. Bueno, para eso vamos a usar un código que es este, el código clonador, perdón, el código rotador. Es un código muy muy sencillo, ¿veis? Aquí lo tenemos, muy 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 sencillito. Y aquí lo interesante es que vosotros vais a poder poner las páginas que queráis. Entonces, yo aquí lo tengo, estas son las páginas que yo he puesto para prueba. La primera es Google, préstamos personales, dineritos, estas porque son todas mías, ¿vale? Entonces yo puedo quitar todas estas y quedan así y no pasa nada. Y lo único que tenéis que hacer es subir este código a vuestro servidor y ya, con eso es suficiente. ¿Veis? Aquí está Google, Promos News, igual esta creo que ya no existe la línea hace poco. Site Readers, So Good, Vacaciones gratis y luego aquí tu dominio, página 10, página 11. Porque también podemos poner subdominios, vamos a poner el subdominio que queramos. Por ejemplo, voy a poner la página de Smart CPA, esta, ahí está, copio la página, me voy a mi código y la voy a poner, por ejemplo, aquí. Aquí la pongo, la sustituyo y ya está, ya está puesta. Y voy a poner otra, por ejemplo, voy a poner, sale space, bueno, no vamos a poner un CPA, un CPA, por ejemplo, esta. Esta, que es una, para también hacer ofertas, aquí, la pongo aquí. Mirar que tiene un slash, ese slash, ese slash tiene que estar siempre, ¿veis? Vamos a hacer la prueba con estas páginas nada más. Antes de que hagáis la prueba, tenéis que pasarlo a HTML. Vosotros recibiréis el código, si lo queréis, abajo está la descripción para que lo podáis descargar. Y lo tenéis ya gratis, únicamente tenéis que cambiar estas páginas por las que vosotros queráis. Da igual si es una landing propia, si es una landing de otra cosa, si es una oferta CPA, da igual. Si tiene tracker, es lo mismo, ¿vale? Simplemente tenéis que modificarlas aquí. Vosotros recibiréis el código así, tal como está. Tenéis que guardarlo, guardar como HTML. ¿Veis? Aquí, HTML. Uy, aquí. O bien, simplemente cuando lo recibáis, podéis poner HTML. Yo ya lo tengo. Dice que si se recibe de emplazarlo, le voy a decir que sí. ¿Veis? Y veis cómo se transforma esto. Ahora ya es un HTML. Aquí yo he puesto código rotador, pero vosotros podéis poner lo que sea. Bueno, así vamos a ir a ejecutarlo en Chrome. Y aquí está. ¿Veis? Me pone runcpa. Runcpa yo la tengo aquí, página 9. Si le doy a... Voy a subirlo un poco para que lo veáis. Volvemos a ejecutarlo. Lo ejecutamos en Chrome. A ver qué nos sale ahora. Sitereader. ¿Vale? Otra vez. Ejecutar. En Chrome. A ver qué sale ahora. Otra vez runcpa. Vamos a otra vez. Ejecutar. En Chrome. Otros sitereader. Se estará saltando las que no sirven, pero Google tendría que salir. Vamos a ejecutar otra vez en Chrome. A ver qué sale ahora. Vacaciones gratis. Otra ejecutar. En Chrome. Y Smart Solutions. ¿Lo veis? Aquí va rotando las páginas que vosotros le pongáis. No está todo el script aquí. Le faltan dos líneas. Y los que saben HTML sabrán qué líneas faltan. Pero bueno, está ahí. Si queréis el código, es tan sencillo como descargárselo. Aquí abajo de este video tengo el enlace. Así que simplemente le da clic al enlace y descargáis el código para rotar páginas, para rotar landings. Y cualquier oferta CPA os puede servir. Bueno, eso es todo lo que tenía que mostraros hoy. Muchas gracias por escucharme. Y si tenéis dudas, bueno, pues me decís. Sabéis dónde encontrarme. En mis grupos de Facebook. En mis grupos de Skype. Y seguimos adelante con esto de hacer marketing CPA de modo inteligente. Descargad el código que está aquí abajo. Es gratuito. Y empezad a trabajar vuestras ofertas. Mucho éxito y nos vemos en la siguiente.